y son las fuentes donde se llenan las aguas las botellas grandes más allá visto una que también está visto que están llenando y después esperando dicho aquí sólo pueden pequeñas que no caben las grandes ya que no hay espacio pero bueno aquí hay más de 200 metros o más bueno, voy dando vueltas a ver si se sacaba un poco y si no, ya la subí de todo ya no, estos son españoles no estaban hablando en español yo estaba preparando el mundo lo que se ha intentado no, ya la subí de todo. bueno ya no, ya no, ya la subí de todo